Mi vida cambió de rumbo Al mirarme en un espejo juré no seguir bebiendo Poco a poco fui perdiendo aquel hábito traidor Y renació mi esperanza, volví a tenerme confianza, encontré mi salvación Hoy me siento un hombre nuevo, sin afrentas y sin miedo, honesto y trabajador Gracias señor, por el favor concedido, solo te pido que me des fuerza y valor Para luchar en la vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor Ese gran reto que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor Gracias señor, por el favor concedido, solo te pido que me des fuerza y valor Para luchar en la vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor Ese gran reto que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor Oiga usted que se apasiona por el vicio de las copas Por cualquier motivación, sin medir las consecuencias, solamente se conlleva a un estado de dolor Le acompaña un cigarrillo, que sacara del bolsillo, y en su boca descompuesta, poco antes se apagó Lo acosan los pensamientos, al recordar el momento de su amarga decepción Golpea con fuerza en la mesa, maldita, maldita sea, es un grito de rencor Me le acerque, me preguntó que quería, vengo a ayudarte, debes dejar de beber No te das cuenta que acabarás con tu vida, metido en una cantina, no lo puedes entender Quiero que sepas que yo también fui un borracho, pero estoy regenerado, regenérate también Me le acerque, me le acerque, me le acerque, me le acerque, me preguntó que quería Vengo a ayudarte, debes dejar de beber No te das cuenta que acabarás con tu vida, metido en una cantina, no lo puedes entender Quiero que sepas que yo también fui un borracho, pero estoy regenerado, regenérate también Vengo a ayudarte, metido en una cantina, no lo puedes entender